Buenos días, buenas tardes y buenas noches, sin importar la hora o el lugar, espero que estés fenomenal, aquí es Silvertech, una vez más haciendo un video educacional, ok, este video está patrocinado por Serval Studios, y va dedicado justamente a los panas de Serval Studios, jeje, ok, ok, aproximadamente hace 3 semanas mi PC se murió, así que no me acuerdo demasiado bien de todos los plugins, addons, programas, todas las cosas que solía utilizar para poder crear contenido, o al menos intentar, pero aquí voy a ir narrando todas las cosas que yo solía usar, ok, ok, esto va a ser una especie como de top, pero al mismo tiempo no es un top, porque no le voy a, voy a ponerle, no, mejor no le pongo número, jeje, ok, o sí, bueno, no sé, ahí veré, sé muy bien que Kratos me va a decir algo como de, bro, ese video no era necesario, pero yo le voy a decir algo como de, bro, cálmate, yo quería hacer el video porque a mí me interesa saber si yo puedo hacer esta clase de formato, me interesa, entonces aquí estamos, ok, primero que nada, casi el 100% de los addons que yo solía usar eran de pago y tienen versiones gratis, pero están demasiado delimitados, así que me tocó conseguirlos de formas diferentes y creativas, sí, jeje, así que está en sus manos si quieren usarlos de la forma que yo los usé o prefieren comprarlos, ojo, yo no estoy apoyando la piratería, ok, estoy 100% a favor de que compren los programas, pero allá ustedes si quieren utilizarlos de otra forma, ok, 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 primero empezaremos con los addons de Blender, bueno, empezamos, número 1, Archipack, buenísimo para los diseñadores extremos de arquitectura en general, una vez que aprendes a utilizar bien las opciones, en cuestión de minutos tienes una casa entera con todo y textura, papi, puedes hacer lo que tú quieras, un rascacielos, una casita, en el campo, en la ciudad, debajo de la tierra, todo lo que tú quieras, todo lo que tengan que ver con construcciones, no sé, paredes con texturas extrañas, o qué sé yo, una construcción alienígena, bueno, no sé, bro, no sé qué estás pensando en hacer. Número 2 Hard Ops Bots Gutter Ultimate Bundle Ok, este es perfecto para modelar cosas difíciles como animatrónicos, armas, naves espaciales, Gundams, objetos steampunk barra futuristas, y trae varias funciones interesantes, por ejemplo, trae una función de nodos que es genial para crear incisiones con detalles automáticos, y permite un workflow no destructivo utilizando booleans, para una capacidad de modificación a tiempo real sin necesidad de sufrir tanto, cosa que no puedes hacer con el blender vainilla. Número 3 Autorick Pro Ideal para los que animan personajes, incluye funciones que harán que puedas ahorrar tiempo animando personajes usando controladores autogenerados por este add-on. Mucho ojo aquí, ¿ok? Porque este es más o menos complicado de manejar, así que... Con algo de aprendizaje, puedes crear tus propios controladores custom y guardarlos para usarlos luego en otro personaje. También tiene muchísimas otras funciones, pero no me acuerdo y no voy a ver un video informativo, para eso dejo los links abajo en la descripción. Cable Rator ¿Quieres hacer cables, tubos realistas y procedurales de forma rápida y con una capacidad gigante de customización? Este add-on te permite eso y más. Ve el videíto ahí abajo si quieres ver qué es lo que hace. Número 5 DECAL Mesh Machine Machine Tools Deus Ex Estos add-on son los que complementan a Hard Ops, pero estos sí que son utilizados con mucha frecuencia para hacer props que necesariamente tengan muchos detalles en el interior, como por ejemplo, naves espaciales o algo así. ¿Qué sé yo? DECAL Ya sabes a lo que me refiero. Número 8 ¡Qué guapo, hermano! ¡Mira esa vegetación! Procedural fotovirrealista. ¡Hostia! Una maravilla de add-on, de verdad. Tiene entornos bien épicos con este add-on. Los add-ons de Blender. Muy bien, aquí empezamos con la parte 2, la parte de los programas. En Blender hacer personajes es demasiado difícil y consume demasiado tiempo. Hermano, me voy a consumir esperando que esas cosas se hagan. ¿Sabes lo lenta que es mi PC? ¡No, bro! ¡No! ¡El Blender a mí no me corre ni a 30 FPS! ¡Papu! ¡No! ¡Sáqueme de Venezuela, por favor! Y no solo eso, que también es recontra difícil así cualquier cosa en Blender. ¡Dios mío! Especialmente crear personajes. ¿Por qué es tan difícil aquí? Así que les voy a recomendar un par de programas que yo aprendí a usar para crear todo tipo de personajes sin limitación alguna. Realution iClone 8. Este programa es como Blender, pero para rico. Te permite animar todo. Absolutamente todo. De forma automática y procedural. También puedes modificar las animaciones que se generan para corregir errores mínimos que suele comentar el programa. Pero lo más tuneado es que te permite hacer lip-sync. ¡Brother! ¡Lip-sync de forma automática! WTF! Le metes un audio y automáticamente esto genera una animación con doyes presiones. ¡Oh my god! Sin embargo, tiene ciertas limitaciones o cierto errorcito. Por lo tanto, yo recomendaría utilizar Omniverse Audio to Face en combinación de este programa. Para lograr una mayor expresividad y precisión en las animaciones automáticas. Para tener que corregir lo menos posible y ahorrar tiempo. este programa obligatoriamente debe ser instalado junto a iClone8. Ya que dependen el uno del otro. Aquí es donde vas a poder crear tu personaje 100% original. Sufriendo lo menos posible. Sí, aquí también sufre, pero menos que en Blender Sí, este programa tiene sus trucos Pero una vez que le agarras el truco Te vas a convertir en el rey de los creadores de personajes Ningún estilo de personaje es imposible en este programa Ah, sí es cierto, proti Recomiendo que cuando lo instalen Y les aparezca la opción de elegir tamaño de las texturas a instalar por default Escojan la de menor resolución para que sus PCs no sufran Marvelous Designer 12 ¿Qué? ¿Cómo que tu personaje no tiene ropa, papu? Eso es ilegal Pero tranquilo Con este programa vas a poder crear desde el atuendo más edgy Hasta el vestido de boda más complejo del mundo, hermano Full belleza Vamos, que aquí solamente tu imaginación es el límite De verdad, puedes crear lo que sea Camisetas de servo al estudio de edición kawaii No Y ahora vamos con menciones honoríficas Estos son programas opcionales No es necesario que los tengan Pero yo los utilicé en su momento El primero es AkuRig También de Reolution Al contrario del add-on para Blender AutoRig Pro Cuya funcionalidad es principalmente facilitar la animación Con este programa vas a poder crear Rigs humanoides A cualquier cosa que se parezca mínimamente a la de un humano ¿Ok? Si tiene pierna Tiene cabeza Pues con esto puedes crear un rig bastante decente para tus muñequitos de palito Tal vez no sean 100% perfectos los Rigs Pero si son muy decentes Ahorra bastante tiempo De hecho el add-on de Blender también hace esto Pero Este programa es más simple en su funcionamiento Y es más rápido de usar Viroid Studio Este programa está más enfocado a la creación de personajes estilo anime Así que Ahí te la dejo Si te gustan las waifus Bienvenido seas Y hasta aquí llegó el video educativo Bueno No tengo más nada que decir Estoy apurado Así que Son las 2 de la mañana Chao